Voy a contarles la historia de unos compas de la sierra Que paseaban muy a gusto por las calles de madera Le echaron un pitazo, que por ahí venían los guayos Preguntando por dieciocho, porque querían agarrarlo Cuando paran al moreno, papá tú eres el dieciocho Bajale el carro enseguida, que vamos a revisarlo Oiga señor, creo que usted anda pero muy errado Me ha confundido con otro, no soy el que anda buscando Y no se me agüiten mis compas, uno pa' adelante, uno pa' adelante ¡Arriba madera! Adelante señor, creo que ya nos confundimos Pero sentí algo raro cuando agarré mi camino Unos minutos después me volvieron a atorar Nunca me fui a imaginar lo que me iban a sembrar Un kilo de marihuana me pusieron esos bachos Y el cuartel de casas grandes me llevaron prisioneros Me golpearon varios días, pero les duró poco el gusto Una llamada bastó, me arreglaron en segundo Por aquí me ando paseando, visteando con el dieciocho Les agradezco a los jefes, hasta el día en que yo me muera